Mátenlos a todos, ¿entendido? Todos hagan lo que yo hago, salvo que muera, eso no. Ven por mí. ¡Enemigo marcado! ¡Cuando quieras, cabrones! ¡Granada! Podría pasarme el día así. Error de cálculo, procesando. ¡Encanto enemigo! ¡Oye! ¡Apúntale a mi narco! Fin de la historia. ¡Oye! ¿Te asustan la muerte? ¡La piedad es un espíritu de guerrilla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tráiganlo! ¡Seguro fuera! ¡Enemigo marcado! ¡Apúntale a mi narco! ¡Apúntale a mi narco! ¡Apúntale a mi narco! ¡Apúntale a mi narco! ¡Te dejé bien contigo, ¿verdad? ¡Apúntale a mi narco! ¡Apúntale a mi narco! ¿Qué crees? ¡Moriste! ¡Muy bien! ¡Viene una granada! ¡Viene una granada! ¡Viene una granada! ¡Cuidado! ¡Está atascado! ¡Así se hace, hijo de puta! ¡Echo pedacitos! ¡Vamos! 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 ¡Con tu permiso! ¡Ya estás muerto! ¡Vamos! ¡Enemigo marcado! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¡Enemigo marcado! ¡Vamos! 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 Coincidencia con base de datos cargando sus rutinas. ¡Apunten a mi blanco! ¡Estás bien muerto! ¡Vamos por ellos! ¡Me encanta ese sonido! ¡No! ¡Apunten a mi blanco! La presión es un gran fiebre, la sostituye esa ruedad. ¡La excepción no hará! Supongo que eso era un mal. ¡Veo al enemigo! ¡Va una granada! ¡Sí! ¡Es hora de matar algo! ¡Lanzando la granada de uno! ¡Victoria! Una de las mejores tradiciones de nuestra coalición. Hoy nos hicieron sentir orgullosos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau! ¡No!